¡Bienvenido a Cuadro! Tengo la del 2017 que es esta, ¿vale? Que es la que he hecho el setup así más de saltar Que ahora os explicaré en qué consiste Y luego tengo la 2019 que está con el setup Dongilero, Dongilero 27, tubeless, blandito, muelle Preparado para hacer Dongil básicamente En esta lo que cambia es que tengo Ruedas de 26, basculante de 26 Tengo cámara para poder poner más presión Y que no se me deforme el neumático en las rampas Tengo el shock de aire Con bastante presión, la verdad Luego tengo la horquilla con 6 tokens Básicamente eso es todo Presiones muy altas Y lo principal es este single speed Que para mí básicamente Lo que hace este single speed es Quitarme peso, quitarme Movimientos que me molestan Me quita impactos de la cadena, del desviador Sonido, peso, cosas que me molestan Es bastante juguetón Una de las razones por la que cojo esta bici Para hacer el setup de Freeride Es que el shock está más horizontal Cuando en la nueva de Dongil está más vertical Lo cual la geometría es más dongilera Este es el setup que voy a usar en eventos como el Audi Nines O en eventos de saltar, de salto grande Y bueno, para probar esta bici Esta vez hemos venido a la Poma, ¿vale? Tenemos aquí uno de los saltos más grandes de la Poma En el cual tengo que pedalear para venir Pero bueno, os voy a enseñar algunos trucos de Dongil Que muchos me lo habéis pedido Y eso, ¿eh? Vamos a darle, ¿eh? Torpedo mata pichu Entonces, lo que voy a hacer así para empezar Es un salto de testeo Y a ver qué tal Pedaleo 6 Bueno, pues el saltico va bien Bueno, el primer truco que os voy a enseñar A hacer con la bici grande Sea enduro, sea dongil O sea lo que sea Pero que no sea una rígida de dirt Es el motowhip otra vez Ya tengo un tutorial de motowhip en el canal Pero con la bici rígida Y parece que algunas cosas quedaron en el aire Así que voy a volver a explicar la teórica Pero esta vez con una bici grande Y una rampa grande Sobre todo lo que hay que hacer Tenerlo claro Es tirar los hombros hacia un lado Incluso la mirada de la cabeza Y la bici hacia el otro Podéis empezar la rampa poniendo el peso un poco atrás En el momento en el que ya vais a salir Tenéis que poner las manos hacia un lado Y los hombros hacia el otro Eso va a hacer que hagáis el whip Pero que también lo podáis volver No es cuestión de solo hacerlo Es cuestión de volverlo también Y no caer a 90, ¿vale? Entonces os vais a posicionar en la rampa De una manera centrada Ni muy adelante ni muy atrás Como mucho podéis estar bajitos, ¿vale? Eso os dará más control de la bici Y sobre todo Tal cual subís La bici allá Y el cuerpo allá Cuanto más tengáis el contrapeso aquí Más centrado podréis volver a la recepción Y esto es el ejemplo práctico Un poquito de tierra en las manos Para el grip Vamos a hacer el whip La teoría La bici por un lado El cuerpo para el otro Es üzito ief No Lo único Lo único Para el espectáculo Tampoco Receptor Información Vale Me Lo único Te Lุiko Lo único Lo completely Lo único Lo único Sí bueno chicos el siguiente truco que vamos a aprender o vamos a mejorar es el suizade vale lo primero que tenéis que hacer es aprender a saltar recto hasta aprender a saltar recto cogiendo de aquí varias veces hasta que os encontréis cómodos pero tener claro que lo básico es pum 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 el sillín es lo primero que tiene que estar cogido por las rodillas y luego podéis soltar las manos con seguridad porque básicamente tampoco mola que tiréis así con las piedras abiertas porque os vais a descontrolar acostumbrados a saltar bien equilibrados pum y pum siempre cogidos aquí y podréis ir todo lo libre que queráis aquí sí juni el siguiente truco que vamos a aprender es el imber vale que es un tour down que es básicamente este gesto vale no es el table típico del lado donde tienes el pie delante no es el otro donde tienes que apretar con el pie de atrás y la mejor manera de aprenderlo es esta venís a un banco vale os ponéis así tenéis que acostumbraros a este gesto lo hacéis tantas veces como queráis hasta que lo tengáis y entonces en el salto poco a poco ir sacando el pie no sale a propósito sale automático centraros en apretar el pie izquierdo y poco a poco meter la mano izquierda debajo del sobaco eso si sois de pie derecho delante si no al revés una pequeña recomendación para el invert es que uséis camisetas de licra justitas a poder ser no uséis algodón muy ancho porque el manillar se puede quedar clavado y pegaros una buena torta no conviene al volver que se quede así porque no podréis caer bien y seguramente sea talega otro truquito para los primeros sin ver quitar los dos guantes permitirá rotar mejor aquí porque normalmente se hacen pliegues con el guante pues ahora superman bueno el siguiente truco que vamos a aprender o reaprender o mejorar es el superman vale para el superman lo primero que tenéis que hacer es aprender a hacer un no foot tirando la bici un poco para adelante que sería así primero vale para intentar empezar a controlar el movimiento de la bici en el aire sin los pies en ella solo las manos es lo único que va a tener la tracción entonces si queréis en el suelo podéis hacer así esto os va a ayudar a entender el gesto entonces una vez hagamos un poquito de no foot que estaremos así la siguiente sería ya estirar un poquito las piernas y intentar siempre recogeros y luego después orientaros hacia arriba y luego estiraros no intentéis hacer así tenéis que hacer así es muy diferente y eso es lo que va a hacer que podáis hacer un superman para arriba en vez de ortopedia es pum recojo y para arriba la lia es un poquito superman de manual bueno hemos hecho un poquito de trucos de pies de manos podemos hacer más pero bueno de momento por este vídeo lo voy a dejar con un backflip de final de vídeo vale que sepáis que para hacer backflip con esta bici necesitáis un salto de cierta medida no lo podéis tirar en cualquier meseta es mucho más difícil un mini flip con bici de downhill que una rígida una bmx entonces os recomiendo algo parecido a este salto al menos de forma puede ser más pequeño pero que tire para arriba más o menos que tire para arriba esta inclinación algo que tire un poquito empuntadito para arriba porque os va a hacer un backflip mucho más fácil siempre un pelín más de velocidad que si saltar ahí recto o sea si dais cualquier salto dos pedaleadas para llegar recto de flip 3 o si vais bien recto y llegáis justito pegarle un buen pedal siempre vais a hacer un poquito más corto vale de flip entonces partiendo de esa base siempre acordaros de que la bici grande es más larga entonces tenéis que hacer el tirón de flip más al final de la rampa todavía vale también tengo un manual de how to backflip en el canal si quieres echarle un vistazo os dará algunas cuantas nociones pero bueno es diferente con esta bici vale tenéis que ir un poquito más rápido y tirar el tirón hacia atrás sabiendo que habéis salido de la rampa para que no se os quede la rueda haciendo presión en la rampa por lo cual no rotaréis bien me explicado claro y la 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 ole bueno del chill he pecado un poquito de cerrotar lento porque la bici de don gile más larga está claro más pesada pero hemos hecho un back clip de manual señora molde molde bueno que sepáis que tenéis aquí a johnny quien me ha grabado otra vez otra vez va a venir a la poma con la mano bien bueno pues esto ha sido todo por este episodio chicos dejadme en los comentarios qué trucos queréis aprender o si os falta alguna algún detalle de lo que ya he hecho para mejorar vuestra técnica o conseguir el truco que tanto queréis y nada volveré pronto con otros episodios tengo que traer a la capra nueva pronto tengo que volver a traer está con trucos un poquito más heavy algún tutorial así que hay mucha cosa viniendo espero que os haya gustado este episodio no os olvidéis de apoyarme el episodio con un like con un comentario para saber que os gusta y nos vemos en la siguiente y